La temperatura sube Bailando Zumba y E Vamos a hacerlo otra vez Paso el 20 y la vuelta Que hoy estamos de fiesta Cinturita, soledad, manos arriba Hasta que amanezca Bailando Zumba como tú quieras Que esto se hizo para olvidar las penas Dale como quieras Siente la música en tus caderas Moviendo el cuerpo de mil maneras Vive la vida y que cosas buenas Que hoy la fiesta sigue Que esto no para Bailando Zumba hasta mañana Sube tu mano Dale acá arriba Que baila Zumba a ti te activa Vamos pa'lante Vamos pa' atrás Una media vuelta y Sacude el cuerpo como tú quieras Que no bailes Se va pa' afuera Te mueve tus caderas Con movimiento sexy Tú tienes que bailar Te mueve tu cintura Que la fiesta no para Y tú bailando Zumba La cadera muévete La música suena Mundo tu cuerpo calentando Bailando Zumba y E Vamos a hacerlo otra vez Pasó el 20 y la vuelta Que hoy estamos de fiesta Zumba 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 Todo el mundo arriba ¿Qué dice? Zumba 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 Bailando Zumba como tú quieras, que esto se hizo para olvidar las penas Dale como quieras, siente la música en tus caderas Y en mi cuerpo de mil maneras, vive la vida que Bailando Zumba y Ye, la cadera muérete La música sonando tu cuerpo calentando Bailando Zumba y Ye, vamos a hacerlo otra vez Pasó el 20 y la vuelta que hoy estamos de fiesta Bailando Zumba y Ye, la cadera muérete La música sonando tu cuerpo calentando Bailando Zumba y Ye, vamos a hacerlo otra vez Pasó el 20 y la vuelta que hoy estamos de fiesta En mi, Chico Camus, ya llegó el verano Y eso recién comienza Zumba, hey, hey, Zumba, hey, hey, Zumba, hey, hey Chico Camus, ya llegó el 1º par de Covid-19